¡Suscríbete al canal! 1 ¿Nombre completa de edad? Paula Armachea, 18 años ¿Posiciones de rugby? 290 ¿Cuál es tu tenista favorita? Serena Williams ¿La tenista favorita? Dijiste tenista Tu tenista y la tenista Bueno, cuando vos escuchaste Serena Williams tendrías que haberme montado por hombre No se dio cuenta Dale, Mariela Dale, va Preguntá por el hombre No, de nuevo la tenista El tenista ¿Cuál es el tenista favorita? Ayer Federal Un tema de música Te concentras puro en la cámara No, pero está bien Un tema de música ¿Una peli? Taken Búsqueda implacable No, pero... ¿El tenista más lindo? Safin ¿Un actor? Brad Pitt No, pero no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Actriz, actriz Angelina Jolie ¿Otro deporte? Futbol ¿Sponsors? ¿Qué? Sponsors Ah, me mataste Adidas Adidas Perfecto Sueño Dale 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 Un sueño Dale Un sueño Frase ya dijo No, un sueño falta Un sueño Ser número uno del mundo Un objetivo mío Es terminar el año Falta mucho, ¿no? Porque todavía no termino ni este Pero terminar el año que viene Dentro Un saludo para Bea Tenis ¿Así no va a ser? O era... Nada No, no, perfecto Ah, soy... No Buen, dale Ya Soy Paula Elmaechea Y le quiero mandar un saludo a toda la gente de Bea Tenis Perfecto